Durante tres días de forma provisional los bomberos del Dovio realizaron el bacheo de 90 huecos profundos que tenía la vía Rodanillo-El Dovio. Su intención se motivó a raíz de la accidentalidad que se presentaba en la vía, por eso tocaron las puertas de su comunidad para recolectar los materiales necesarios para desarrollar la actividad de prevención en jornadas que iban desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Fue que tapamos unos huecos con ladrillos, cemento y arena, porque había muchos accidentes, por tanto huecos, había por ahí unos 90 huecos más o menos. Entonces nos vimos en la tarea de tapar los huecos con el fin de que no haya tantos accidentes ya. Eso se hizo como se pidió en la población del Dovio, más que todo y con recursos de alcaldía, pero ya lo último porque no me alcanzó lo que me dio la gente. Entonces hubo una necesidad de decirle al alcalde que nos colaborara. La vía también fue ampliada con apoyo de maquinaria para evitar que los escombros productos de deslizamiento impidieran el paso de los vehículos. A los huecos con ladrillos se taparon con ladrillos arena y cemento, entonces con ellos se taparon esos huecos. Los motoristas están muy contentos, los de las motos y toda la gente que nos vio trabajar allá se alegró. Esta era una problemática que venía presentándose desde hace varios años. Muchas veces la gente se quejaba por los huecos, que por desviar se accidentaban. Lo mismo que las llantas de los carros, que tenían que tirarlos a los huecos y también se dañaron las llantas, se dañaron varias llantas. Entonces por eso fue que lo hicimos. Una iniciativa de la horma encomunada entre bomberos y comunidad para solucionar una problemática en la que por años han esperado que el gobierno intervenga.